Sí, me contrataron para venir acá a la provincia, ante todo es una provincia más de mi país, somos ecuatorianos, hay que tomar en cuenta eso también y bueno, vengo a ser partícipe de este logro inicial, ahora vamos por más, tenemos que tratar de conseguir el ascenso. Usted vino a aportar algo muy importante para lo que es Audaz Octubrino, Audaz el ídolo de aquí en la provincia de Oro y lo importante que le está dando el campeonato. Claro, bueno, es el primer logro como le digo, vamos cumpliendo objetivos y bueno, de aquí, Dios quiera y Dios mediante, estaremos peleando el ascenso a primera categoría. Cuando usted estuvo como técnico, usted ingresó al equipo de Audaz, hubo juego, toque, como que hubo mucha unión, se unió a todos los jugadores con el técnico, el cuerpo técnico donde demostraron mucha garra en la cancha. Sí, eso es lo que hay que buscar, primero el manejo del grupo, después la parte técnico-táctica se va consiguiendo de a poco con el trabajo, pero el grupo es importantísimo, la unión, la amistad que hay dentro del... Y eso es bastante difícil de vencer, así que bueno, vamos a seguir trabajando en esto, el equipo está tranquilo, pero no hay que desmayar, tenemos que seguir trabajando porque esto recién empieza. Por ahí también que tienen ustedes el respaldo de la hinchada. Sí, eso es más importante todavía, la hinchada tiene que comenzar a llegar al estadio. ¿Y ahora prepararse para un zonal? Sí, ese es el objetivo ahora, ganar los zonales, el primero, el segundo, después el cuadrangular y Dios mediante, estar en primera categoría. Un saludito para Salseros en el deporte que siempre estuvo presente y confío en Audaz, Tobrino. Perdón, no lo escuché. Un saludito para Salseros en el deporte. Un saludo para Salseros en el deporte, gracias a Salseros desde que nos ven en todo el país, hasta la familia está pendiente por su medio. Les agradezco mucho y siguen apoyando al fútbol profesional aquí de Loro.